Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo FECOTRA Radiare. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Pachi Lara recibió importante donación de papel. El viernes 14 de noviembre, FECOTRA entregó 100.000 kilos de papel a la Cooperativa de Trabajo Pachi Lara. Esta acción se dio en el marco de las gestiones realizadas por la Federación y el INAES ante la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Oscar Parrilli. Además, fueron articuladas por la seccional FECOTRA Centro, la Dirección de Economía Social y Cooperativa de la Municipalidad de Azul y el Municipio de Azul. El Municipio de Azul firmó un convenio de colaboración con la FECOTRA. El miércoles 12 de noviembre, la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina firmó un convenio de colaboración con el Municipio de Azul con el objetivo de fomentar el desarrollo de emprendimientos de carácter educativo en todo el territorio del Partido de Azul. Este acuerdo se formalizó en una reunión entre el presidente de FECOTRA, Cristian Horton, y el intendente de la Ciudad de Azul, José Inza. Este convenio se da en el marco de la reciente asunción de Darío Mónaco, miembro de la seccional FECOTRA Centro, como director de Economía Social y Cooperativas del Municipio de Azul. Ampliamos esta nota con una entrevista al presidente de la FECOTRA, Cristian Horton. La verdad que es importante este convenio para la Federación. Es un orgullo que podamos trazar alguna línea de trabajo en conjunto con el Municipio de Azul y que el intendente haya creado la dirección de cooperativismo en esta localidad y que podamos trabajar conjuntamente. Es un reconocimiento importante al trabajo de la Federación. Un orgullo que un compañero de la Federación, como Darío, ocupe este cargo. Digamos que es un compañero que viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo en representación de las asociadas de la región. Y para nosotros esto nos consolida territorialmente y es un logro muy importante. La verdad que estamos muy orgullosos con TETE y agradecidos por este reconocimiento que se nos ha hecho. ¿Qué implica este convenio de colaboración, señor Horton? Bueno, nosotros lo que intentamos es trabajar conjuntamente Estado, Federación de Cooperativas, cooperativas asociadas, conjuntamente en resolver las distintas problemáticas que se puedan ir presentando con las cooperativas en esta localidad y la región. Es decir, cuando hay dificultades sobre una cooperativa, que el Estado use la herramienta de la Federación, que tiene una experiencia en este sentido de más de 26 años de trayectoria, para resolver este tipo de conflictividades. No solamente conflictos, sino también desarrollo, capacitación, financiación para las cooperativas. La ayuda mutua, ¿no? Donde las tres partes, la cooperativa, la federación y el Estado, podamos desarrollar al movimiento en forma conjunta. ¿Este rol del director de Economía Social y Cooperativas del municipio de Azul existe en otras comunidades de la provincia de Buenos Aires o es un hecho novedoso? Mirá, para nosotros es la primera experiencia. Creo que hay otras localidades y ciudades que tienen direcciones de cooperativismo, secretaría de cooperativismo dentro del marco, a veces, del desarrollo local, la expresa, la área empresaria. Acá en Azul es algo nuevo que está dentro del desarrollo de las empresas locales, que sería el área de desarrollo económico de la región. Para nosotros, en esta localidad, es una novedad. ¿Y cuál es su expectativa máxima, su ilusión máxima, con este convenio que se ha firmado? No, me parece que a veces no tenemos que fijarnos en una aspiración máxima, sino que tenemos que, tiene que ser un paso a paso, en construir un camino en conjunto, donde podamos ir logrando metas en conjunto con el Estado, ¿no? Es decir, donde el Estado nos ha reconocido como un actor importante dentro del movimiento cooperativo. Nosotros aspiramos a poder consolidar a las cooperativas, ayudar a la resolución de conflictos, como el que está sucediendo ahora en esta localidad de Azul, con una textil, donde la federación también ha sido un canal para poder solucionar problemas para estos compañeros, para esta gente, y que podamos capacitar y consolidar un movimiento homogéneo, ¿no? En la respuesta. Horton, muchísimas gracias por esta comunicación para FECOTRA Radial. Bueno, te agradezco mucho, un saludo a la audiencia, un abrazo y gracias por estar en comunicación. La Juventud de FECOTRA presente en el décimo encuentro de Juventudes Cooperativas de las Américas. Del 2 al 7 de noviembre de 2014, se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, la tercera cumbre de cooperativas de las Américas. FECOTRA participó de este encuentro junto a una delegación de 35 cooperativas argentinas de diversas organizaciones de la economía solidaria. En el marco de este evento, se presentó el décimo encuentro de Juventudes Cooperativas de las Américas, del cual formó parte Gabriel Di Francesco, representante de FECOTRA y Cooperar, ante las cooperativas de las Américas, quien además fue elegido vicepresidente del Comité Regional de la Juventud de las Américas. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar Gracias. 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 Gracias.